¡Qué de gente, Siquillo! Ya estoy llamando a Slabibak. ¡Ay! ¡Y echamos uno! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Ay! Siquita, ¿qué es la que es? Siquita, ¿qué es la que es? ¿Habrá puesto alguien malo? ¡A ver! ¡Ay, no! La peluquería más de la oso que van a Castaquilo. Siquita, ¿lo que es? ¡Tobaco! ¡Portolea! ¡Te llevas tortillas dando vueltas por la solita! ¿Y quita esto como abaste? ¡Ay, vaca, ya! Dos mujeres. Una de esas es Rincona. Y la otra es Ana, al niño de las Fioras. ¡Ese coño que se hace esquene! Que se es muy guapa, muy mona, que canta muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay! ¡Y cuente! No tiene que estar muy bien. Porque la gente aquí te está rimando. ¿Y cómo dice que te llaman? ¡Dos pacas con bambos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!